Bienvenidos a un programa más de Zona Historia, hoy vamos a hablar quizás de un monumento, vamos a hablar de una hermandad muy céntrica y a la vez muy desconocida. Vamos a hablar de la hermandad de la Santa Caridad y de la Iglesia de San Juan de Dios. ¿Están preparados? Comenzamos. ¡Fuerza la tributa! Bueno, pues estamos en un programa más. Ya les adelantaba de que vamos a hablar de la hermandad de la Santa Caridad, quizás les suene un poco desconocida, y también de su relación con lo que es la Iglesia de San Juan de Dios. Esta sí, mucho más famosa porque es una de las postales de nuestra ciudad, ¿no? Es una de las portadas de entrada de nuestra ciudad. Y quién mejor, quién mejor que traernos aquí para hablar que a don José María Caravaca. Bienvenido. Muchas gracias, Salvador. Digo quién mejor porque, bueno, hermanos sois muchos, muchos sabéis la historia de la hermandad, pero si tenéis la suerte de haber ido o vais a ir en un futuro a visitar la Iglesia y su museo, don José María siempre está presto allí a explicarlo. Y digo yo, en vez de que lo explique allí, nos lo vamos a traer al plató, ¿no? Muchas gracias. Así que, José María, eres teniente, teniente de Hermano Mayor, ¿no? Es tu cargo dentro de la hermandad. Sí, es un, digamos, el segundo de la hermandad. El hermano mayor no le era posible venir hoy y yo vengo encantado, como no, de poder contar lo que es la hermandad y que la gente la conozca, que es lo que nos interesa a nosotros, que los gaditanos sepan lo que tienen, ¿eh? Sí, porque yo mismo que he vivido al lado toda mi vida, y esto lo comentaba antes del programa con él, no sabía, en cierto modo, nada. Sí, lo más llamativo, esto de los enterramientos, a gente con, bueno, sin recursos, etcétera, pero se quedaba ahí en esa nebulosa que tenemos los gaditanos, ¿no? De conocer un poquito de nuestra inmensa historia. Pero claro, la Santa Caridad va mucho más allá de esto de los enterramientos, ¿no? Durante muchísimos años. Bueno, sí, primero durante muchísimos años, Salvador, como tú dices. La tradición dice que cuando Cádiz se reconquista a los sarracenos, esa palabra tan bonita, ya existía, digamos, una hermandad de misericordia, una hermandad que hacía la beneficencia social de ahora, ¿no? Y ahí empieza la hermandad de la Santa Caridad. Lo que pasa es que los documentos no son fáciles de mantener, porque sabes que con el asalto anglo-holandés de 1596 en Cádiz hay lo que le llamo yo un apagón informático gigantesco, es decir, que muchísimos documentos desaparecen. Es un dolor para los historiadores que siempre llevaremos. Pero es cierto también que es verdad que la propia hermandad tiene documentos que conserva documentos que para mí alcanzan incluso más valor. El documento más antiguo de la hermandad de 1512, lo tenemos allí, ¿eh? En donde un señor nos deja un legado al Hospital de la Misericordia. Y es el primer documento que además empieza, es precioso, a mí me encantan los documentos, ¿no? Además tiene un dibujo muy bonito y empieza con las palabras preciosas en la noble ciudad de Cádiz, ¿no? Y ahí empieza la historia de la hermandad de la Santa Caridad. Empieza antes, ¿eh? Empieza antes porque esa primera hermandad que va creciendo de los primeros momentos ya crea una ermita pequeñita, pero que del primer momento esa ermita es hospitalito. O sea, no es solamente el culto, sino era la ayuda a los necesitados. Dentro de la propia ermita. De la propia ermita. La ermita. Que no sería muy grande. Claro, muy pequeñita, ¿eh? Muy pequeña. Los dibujos que aparecen, que después hablaremos, que ya aparece en el primer grabado de Cádiz de 1513, ya aparece en su sitio la hermandad, la ermita de la hermandad de lo que se llamó entonces la Misericordia. Bueno, como has dicho, en su sitio, me viene muy bien para meter la siguiente entradilla porque vamos a ver un documento ahora en el cual vamos a ubicar dónde estaba la ermita. La vamos incluso a ver, la ermita, en el grabado de 1513 de Simancas. Y la evolución también en otros cuadros que existen de la ciudad, como de Aramburo, etc. Bueno, no voy a adelantar mucho más. Incluso alguna excavación que se hizo arqueológica dentro de las dependencias. Así que, compañeros, vemos el siguiente documento. Algunos historiadores confirman la existencia de la hermandad de la Santa Caridad desde la llegada de Alfonso X el Sabio en 1262, lo cual también nos hace pensar en las construcciones religiosas del Cádiz medieval. Así, dentro de las murallas, será la Catedral de Santa Cruz la que predomine sobre el resto de construcciones, que siendo simples ermitas, estarán repartidas por toda la isla. Y justo fuera de las murallas, en un recomeco, frente al puerto de la ciudad, en la estratégica esquina que conforman la actual calle de San Juan de Dios con la plaza, encontramos una de estas ermitas llamadas por entonces de la Misericordia. Según podemos observar en el grabado de 1513, la capilla con techumbre a dos aguas tendría su puerta principal por la calle de San Juan de Dios y constaría de espadaña con campana, aunque también se podría acceder a ella desde la plaza. Anexa a la ermita podemos ver varias dependencias de planta baja que corresponderían a la parte hospitalaria. Con el tiempo y el crecimiento económico de la ciudad, la iglesia que hoy conocemos irá tomando cuerpo y será alrededor de los inicios del siglo XVIII, cuando la obra esté casi completa. Su fachada irá tomando el aspecto neoclásico que hoy podemos disfrutar. Bueno, pues hemos visto en este grabado inmenso que se enseñaba en la bahía, ahí en una esquinita de la plaza de San Juan de Dios, fuera de la muralla, una pequeña ermita. 1513 es el grabado. Sí, claro. El cuándo se inicia, verdaderamente no tenemos la fecha exacta, lo que sí tenemos es la evolución de la hermandad. Esa hermandad que iba creciendo, pues en 1612 había una hermandad que había fundado Fernando Pareja, un gaditano muy adinerado, que también fundó casualmente el santo entierro. Y esa hermandad que él llamó de San Miguel Arcángel, estaba dedicado a los entierros de la gente menesterosa, la gente que moría en Cádiz y medio, que tú sabes que incluso los tiraban al mar. Claro, porque recordemos, no había cementerios públicos, el que tenía dinero y el que no, pues venían los entierros de caridad. Bueno, pues las dos funciones de la hermandad de la misericordia y de San Miguel Arcángel se funden y crean ya una hermandad de la caridad que va creciendo, va creciendo en función y va creciendo en ese hospitalito. Y ese hospitalito va creciendo tanto que llega un momento en 1614 que llaman, ya habían venido antes, pero llaman entonces a una orden hospitalario que había fundado Juan, un portugués en Granada, que después fue Juan de Dios, que después fue San Juan de Dios. Pero en esos momentos que hablamos, era una incipiente orden en donde se llega a hacer un documento de la propia hermandad en 1614 que se le deja, digamos, la administración, gestión del hospital a estos hermanos de San Juan de Dios para que ellos hicieran sus labores hospitalarias en el hospital, pero con una condición de que si se fueran a ir a algún momento de Cádiz, revertía a la hermandad que le había dejado el hospital. Ese sería el acuerdo de encomienda, ¿no? Claro, documento que se conserva. Os dejamos que estéis aquí, pero... Claro, estéis aquí, pero si os vais por alguna razón, volveríamos aquí. Y la hermandad se traslada entonces a lo que era San Roque, que era una ermita de San Roque, donde está la casa del niño Jesús. Exactamente. Muchos litográficos, etcétera. Ahí estaban, ¿eh? Y ahí ya estuvieron haciendo las labores por separado. O sea, los hermanos de San Juan de Dios tenían allí... Y es verdad que la hermandad se queda siempre con una capillita que tenían con el San Miguel Arcángel, ¿eh? Una capilla pequeñita que tenían y ahí hacían sus reuniones. Y por otra parte, en el hospitalito allí en la zona de San Roque, pues van haciendo también una labor incluso de hospicio, de atender a gente, etcétera. Porque además les hacen firmar a los hermanos de San Juan de Dios, tengo yo aquí apuntado, de que tienen que tener una sala para atención. Claro, claro. Incluso después ya veremos, incluso una para atención a los menesterosos, una para la gente que no tenía medios, incluso la atención al peregrino también estaba, digamos, concebida que se iba a hacer allí. Y la hermandad nuestra, la hermandad de la Santa Caridad, está en San Roque unos años, pero hay un momento que cuando se decide hacer las murallas que hemos conocido, el recinto amurallado exterior de Cádiz, sobraban de allí. Con lo cual el Estado lo indemnizan, digamos, le embargan el espacio, le dan un dinero y se tienen que marchar de allí. Y se van ni más ni menos que enfrente de la caleta a un hospicio que se llamaba de Santa Helena, que era propiedad del Cabildo Catedralicio. Y el Cabildo Catedralicio se los deja a estos y con el dinero que tenían acometen obras que van, digamos, en distintas etapas, sobre todo una etapa grande, esplendor, que hace don Juan Manuel de Villena, el marqués del Real Tesoro, en que llegan, aunque sea increíble, a construir lo que después se llamó el cárcel. O sea, no todo, porque el proyecto era una cosa fantástica, con unas cúpulas maravillosas que nunca se llegaron a hacer, pero allí mantiene la hermandad de la Santa Caridad un hospicio que se llamó o de Santa Helena o de la Misericordia, de manera que fue creciendo, le dan terrenos de la huerta de Cepeda, del marqués del Recaño, o sea, que fue creciendo también ahí. Y así están, digamos, haciendo sus funciones por ambas partes, las dos lados. Y en este tiempo, en un sitio y en el otro, Salvador, pues va ocurriendo la historia de Cádiz y la historia, digamos, de España, pasando por el hospital. ¿Qué podíamos hablar de qué acontecimiento? En 1755, el maremoto, con lo cual, en nuestro hospital... El hospital tiene una cosa fantástica, que es que, aparte del apagón informático de 1596, desde 1599, Salvador conserva la lista de todos los enfermos que han entrado en el hospital. Lo tenéis en el archivo, ¿no? En el archivo nuestro histórico están todos los legajos en libros de pergamino. Claro, lo que entonces apuntaban, el primero de 1599, pues dicen de una persona que lleva un jubón de un color, que era no sé qué, y que entra con calenturas. Claro, no le va a poner el DNI. Claro, pero entonces ya va evolucionando. Entonces, claro, ¿qué estudios están haciendo los estudiosos que vienen a nuestro hospital? Pues, por ejemplo, las epidemias. Claro, cuando de pronto hay un pico de gente que entra con unas características de calenturas, unas características, pues van viendo que había los momentos de epidemia. O en 1755, donde le parecen ahogados, o dice, por la herida ocurrida, por el temblor. O sea, el 1 o 2 de noviembre. Sí, hubo un terremoto previo. Claro, marcando, o sea, que acontecimientos que han ido pasando, pues todo lo tenemos así. O sea, por ejemplo, se sufre, ¿cómo no? Pues la guerrera de independencia. Y a mí me estoy saltando mucho. Todas las bombas que los franceses nos van mandando desde la zona del trocadero, sabes que es el problema, que van, bueno, pues caen en el hospital unas cuantas de ellas y está todo el expediente en el hospital de las bombas que caen, que milagrosamente pasan por una cama y el enfermo tenía los pies recogidos y menos mal que no le pasa nada. Bombas que después se prestaron y una de ellas continúa en el museo de la ciudad de Cádiz, el que está junto. En la calle Santinés. Exactamente, que pone esa bomba que es nuestra. O sea, que, Salvador, todos los acontecimientos pasan por allí. E incluso también la iglesia va a ser, y la hermandad, bueno, sobre todo en este caso la iglesia va a ser protagonista porque la catedral primigenia de Cádiz, Santa Cruz, y no la que tenemos ahora, sino la gótica, sufrió también con esto de las mareas por el campo del sur, que aún venimos sufriendo, se quedó una vez al borde del derribo, ¿no? Exactamente. Y hubo que trasladarse. Claro, pero que el derribo... 1518. Fue tan enorme que incluso llega a que el Papa llega a autorizar, por un breve, que se decía, una especie de nota que manda Juan X, creo que es verdad. Juan X, Juan X. Llega a autorizar el traslado de la sede de Catedralicia al Hospital de la Misericordia durante el tiempo de las reparaciones, porque verdaderamente la catedral vieja amenazaba ruina, como se puede decir, ¿eh? Y después, cierto, que ya cuando el asalto anglo-holandés, que es un momento ahora de extendernos, que sabe que están aquí ocho días, que arrasan, quema la catedral esta, se llevan las cerrajes, se llevan rehénes, las campanas, durante el tiempo de la reconstrucción, nuestra iglesia, llamándole así nuestra, sufrió menos porque veían que era un hospital. Los ingleses respetan el tema de los enfermos, el tema de los heridos, con lo cual la sede que catedraliza se tiene que trasladar durante la gran reconstrucción de los Vandelvira, etc., etc., a la iglesia del Hospital de la Misericordia. Por segunda vez, digamos. Entre comillas, catedral, ¿no? Bueno, sede de los obispo. Sí, y después ya crea una vinculación con el cabildo catedralicio, como tú sabes, había la tradición de que cuando un obispo llegaba a Cádiz, primero iba a la iglesia del Hospital de San Juan de Dios, ahí los recibía el hermano millón de Santa Caridad y el alcalde de la ciudad, y se organizaba una especie de corpus al revés para llegar a la sede catedralizada a tomar posesión. Los documentos nos hablan del último, de don Tomás Gutiérrez, que yo lo he conocido de niño, digamos, fue esa ceremonial. Ya hoy estas cosas han desaparecido, se les recibía en el término de la ciudad, en fin, cosas que ya... Bueno, vamos viendo cómo la hermandad, por lo menos desde el 1500 y poco, sabemos que tiene vida, va teniendo vida, pero las normas más antiguas, claro, toda hermandad, incluso si ustedes pertenecen a una hermandad de Semana Santa, o un club de fútbol, lo que sea, todo el mundo tiene normas. Además, te las exigen cuando te van a escribir. El gobierno te exige que haya una serie de normas, ¿no? Claro, la Santa Caridad no es menos, y las más antiguas que se conservan de cuando son... Claro, digamos las impresas, yo creo que verdaderamente le hemos perdido a que fueran manuscritas. Las impresas. La impresa que tenemos es de 1717, hablan, en la misma impresa, habla de que en 1714 ya habían hecho una con la autorización eclesial de que habían absorbido Misericordia Hermandad de San Miguel Arcángel, y habían creado, como conocemos, caridad hoy, pero era la misma, digamos, y en 1717 ya Lorenzo Bormengual de la Mota, el obispo que después acomete la nueva catedral, pues ya hace, aprueba, esos nuevos, digamos, estatutos, que se han ido arrastrando, verdaderamente, verdaderamente se han ido arrastrando con todas las... y adaptándolo, porque verdaderamente, pues ahí habla de la atención al reo de muerte, de cómo había que hacer los juramentos, de cómo había que embalsamar a los reos de muerte cuando ya habían fallecido, todo el proceso, y además tiene un prólogo histórico interesantísimo que viene a resumir todo esto, Salvador, que estamos hablando. Claro, cuando hablas de los reos de muerte, creo que escribiste un artículo, que está por aquí por la mesa, lo veremos en pantalla, había un proceso, ¿no? Porque hay que decir que la cárcel, el presidio, si ustedes se sitúan, está la iglesia de San Juan de Dios, el ayuntamiento, que no era como hoy, un poco más pequeño, reducido, y entre la boca de la calle San Antonio Vaz, donde hay un par de bares y la calle Pelota, ahí estaría lo que sería el presidio, ¿no? Sí. De la cárcel. O sea, que estaban muy cercanos, ¿no? Sí, sí. Eran los que asistían. Claro. Lo que pasa es que, tienes razón, la cárcel estaba ahí, pero muchas veces, aunque ahora nos parezca una barbaridad, cuando hubo una ejecución, era un poco ejemplarizante. Entonces, montaban, prácticamente en la zona de la Puerta de Tierra, se montaba el patíbulo para que fuera público y fuera una especie de escarmiento. Hoy nos parece todo una barbaridad, pero hay que pensar con los ojos del momento, ¿no? Exacto. Entonces, la hermandad hace, aparte de los entierros de caridad, para los que no tenían nada, pues hace la atención al reo, desde que va a entrar en capilla, en llevarlo al patíbulo, recogerlo y enterrarlo. Eso es una labor de la hermandad que lo fue haciendo hasta 1909, que nos parece... Ayer, vamos. Y que hace poco se ha escrito un libro muy interesante sobre la última ejecución que se hace en la cárcel de Cádiz, en que la hermandad, pues tiene, incluso reconocido, por una real orden, de 1864, se llega a reconocer que son los únicos que podían entrar en la capilla, digamos, del reo. Y la hermandad ha empezado todo un procedimiento que iba desde poner un niño Jesús, que lo conservamos con dos velas a la puerta de la iglesia, desde que se sabía que iba a una ejecución, para captar un fondo adicional para los gastos que iba a ocasionar el enfermo. Y después se repartían los que iban a pedir por las zonas de Cádiz, etcétera, etcétera, todo ese proceso, y después ya como se repartían de hermano mayor hacia atrás quienes iban a recoger el cadáver, o sea, tremebundo, pero real, y además ejemplarizante. Si lo lees ahora, a mí me levantan los oídos de punta las cosas que hacían estos mayores. Y bueno, de ahí viene un poco, sabes que la hermandad cuando se jura como hermano te dan unas cosas mal a toalla, que es una especie de banda que decían que con dos toallas pues hacían una especie de camilla para llevar a los enfermos. Para el traslado. Y se utiliza como símbolo de la hermandad distintivo desde entonces, desde 1828, para que sirviera como una especie de identificación para entrar a la cárcel. De manera que en esos momentos que había que estar en una zona muy reservada, claro, ese era el pase de hoy en día. Bueno, antes de irnos a publicidad lo vamos a comentar brevemente, que el tiempo nos va consumiendo. La historia de este rinconcito de Cádiz es enorme. Claro, está en la Bocana del Puerto, en el centro de la ciudad, en la zona más estrecha de Cádiz, la calle San Juan de Dios. Aquí es donde se van a recibir a heridos de las batallas de San Vicente, de Trafalgar. O sea, desembarcan y ahí están. Pero en Trafalgar ya saben ustedes que no son los españoles. A los propios ingleses y a todo el que llegaba se atendió. De hecho, los ingleses agradecieron a Solano la atención de los hospitales. Y la última Cuba, que esto fue hace un siglo y poco, y muy sentido en Cádiz. De 1805, Trafalgar, es digno de verse la documentación que la hermandad conserva. Los ingleses llevan mucho suyo a Gibraltar, los españoles ya tenían en la Armada su hospital en San Fernando, pero los franceses, todos los franceses van al hospital de San Juan de Dios. Y la hermandad, por otra parte, tiene unas actas preciosas, va al muelle a recoger a las barcazas que venían con los heridos, como tú dices, de cualquier nacionalidad y sus propios coches. Eran gente a veces muy adinerada o sus propios coches de caballo para llevarlos al hospital. Esa Trafalgar fue una labor extraordinaria. Y Cuba, Cuba fue todo Cádiz. Y ahí hay que decir muchas veces que fue el casino gaditano quien centraliza la atención porque venían por oleadas. O sea, llegaba un barco de Cuba a lo mejor traía 700 heridos. Y había que todo Cádiz. Nuestro hospital llegó... Claro, se abría en casa, se abría en patio... El hospital nos llegó a poner 200 camas, que era una barbaridad para atender a los que venían. Y la documentación de Cuba, que es muy reciente, como tú dices, es espeluznante también, de cómo venían. Bueno, algunos de ellos que cuando hacen esa especie de testamento que por la muerte no tuvo nada que dejar. O sea, venían, como se decía, perdieron todo menos el honor. O sea, no traían nada. Yo leí que solo un 5% murió de lo que sería de actos de guerra. enfermos. Y un 50% todo era fiebre amarilla, paludismo. la disentería, enfermedades, pero que venían con una manta, o sea, no traían nada, nada. Y bueno, la hermandad hace una labor, sobre todo este Cayetano del Toro, con tres médicos que fueron García de Arboleya y Salar Burro, los tres médicos, que hacen la labor enorme de atender a todo el personal. Que hay un capítulo de Zona Historia en cada frase que dice este señor. Es que lo de la guerra de Cuba sí que será un capítulo de Zona Historia. Aquí participa, fijaos, Cayetano del Toro, que ya tuvo su programa aquí con Ángel Guisado. Bueno, hay muchísimo, muchísimo que contar. Ya digo que todo lo que aparecía por la bocana del muelle o propios gaditanos eran atendidos por esta hermandad. Vamos a descansar aquí porque nos vamos a ir a una segunda parte donde vamos a hablar un poco ya de lo físico. Muy bien. De lo que será la iglesia. Así que, nada, unos consejos publicitarios y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!